Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos, publican video de Aislinn Derbez con poca ropa y ella sí reacciona. A través de las redes sociales, la actriz Aislinn Derbez deslumbró con una sexy lencería y presumió de sus increíbles curvas. Aprovechó y dejó claro que las imágenes compartidas no tenían retoque, de igual manera confesó que ella misma sospechó que su fotógrafo había abusado de la tecnología para hacerla lucir increíble, pero este confirmó que su belleza era completamente natural. En las últimas semanas, la actriz Aislinn Derbez ha causado revuelo en las redes sociales con una serie de fotografías donde no dejó nada a la imaginación. Las fotos publicadas en su perfil oficial de su Instagram fueron muy seductoras porque mostró sus curvas posando desde la cama. Sus más de 12 millones de seguidores, una vez más fueron testigos de su belleza natural y reaccionaron con cientos de mensajes halagadores. De la misma manera, Aislinn Derbez volvió a prender fuego con un breve video. Allí ella lució desde la intimidad de una habitación un ligero conjunto de lencería color gris que no dejó nada a la imaginación. También lo acompañó con un abrigo del mismo tono y repitió la dosis de sensualidad. En dicha publicación, el fotógrafo Christopher Esqueda, quien estuvo a cargo de la campaña, dejó en evidencia las exigencias de la actriz. En la descripción de dicho video se lee, A cada rato Aislinn Derbez me dice que por qué edito tanto sus fotos y yo le tengo que enseñar el antes y después para que vea que ni siquiera las edité. Esta mujer no deja de humillarnos constantemente con su edición de la vida real. Y es que precisamente este fotógrafo publicó dicho video en el cual la hija del comediante escribió lo siguiente en respuesta, Te quiero Chris, perdón por regañarte por tu inexistente Photoshop. Al parecer la hija de Eugenio Derbez constantemente le reclamó por abusar de los retoques en sus imágenes. Por eso el mismo aprovechó para aclarar que Aislinn Derbez es una de las famosas más bellas que no necesita de la tecnología para destacar. Y es que tal como sucede siempre, inmediatamente recibió una lluvia de mensajes donde sus seguidores señalaron que es hermosa como sea y mucho más al natural. Es guapísima natural, la mujer más hermosa y lo mejor es que por dentro y por fuera, ella es linda, es la más hermosa y pura sensualidad. Fueron solo algunos de los comentarios que recibió en su publicación. Así que la ex esposa de Mauricio Ockman es bella sin retoque. ¿Y tú qué opinas de este video? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.